Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, Héctor Samuel Pérez Pescando. El video de hoy es señuelos que recomiendo para la pesca de Jurel. Sencillo, lo que voy a hacer es trasladar las experiencias que he tenido en las veces que he ido a pescar este aguerrido animalito que es bien agresivo, salvaje y de verdad que da una buena pelea. Hay algo del Jurel que no sé si saben, pero se los quiero comentar. El Jurel tiene Jurelo Jacks, como que aquí en la Florida, donde vivo actualmente, se conoce como Jack. Tiene la aleta final, la aleta anal, la aleta donde él genera su velocidad en forma de tijera. O sea, es una forma de tijera. Voy a colocar aquí un Jurel y le haré un circulito ahí a la aleta para que veas qué es lo que digo de la tijera. Entonces, esa aleta de tijera hace que ese animal sea veloz, que desarrolle una velocidad increíble, una fuerza. Y quizás por eso es que todos los pescadores tienden un poquito a buscar el ataque del Jurel. Bueno, vamos a comenzar recomendando, vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar recomendando los señuelos que usamos para la pesca de Jurel. Señuelos superficiales. Voy a hacer una salvedad aquí porque las personas que me pidieron este video hacen rock fishing. Quizás el rock fishing considero que es una estructura que tú tienes que como que ir probando la profundidad que tienes. Lo hace con señuelos de profundidad. O si ya conoces el sitio, ya tú sabes qué señuelos, qué profundidad tienes, te vas directo al señuelo que vas a usar. Voy a recomendarles lo que yo usaría usando rock fishing. Las cañas de casting spinning, da igual. Lo que sí es importante es la fortaleza de cada una de las varas. Si vas a usar señuelos pesados, recuerda usar varas heavy. Si vas a usar señuelos jig o señuelos un poco más livianos que necesites sensibilidad, recuerda usar cañas medium o light. O sea, de menor sensibilidad donde puedas sentir, con mayor sensibilidad donde puedas sentir lo que está sucediendo con el señuelo allá abajo. Para los señuelos de superficie, yo voy a recomendar Sara Spook. Este es Sara que está aquí y este es Sara que está aquí. Son señuelos que hacen un movimiento en la superficie del agua que asemeja mucho, qué sé yo, como un pejerido, algo así. Entonces ellos tienden a atacarlo. El movimiento que le debes dar en el mar es rápido. Tiene que ser un movimiento rápido, como que le llama la atención y el jurel venga y ¡clum! ataque de una porque viene como cabeceando ahí, movidiéndose como loco y ese señuelo va a funcionar muy bien. En dado caso tal de que tengas olas o brisas que no te dejen mover bien el señuelo, vamos a colocar este par de señuelos por aquí y vamos a recomendar el popper. Para que sigas cubriendo señuelos, áreas de superficie o señuelos superficiales, voy a recomendar este señuelo que está aquí, el popper. Este es un poco más grande y pesado, este es un poco más ligero, pero no deja de hacer una acción como este. De verdad que lo que hace cuando tú lo alas, porque el popper es particular, porque tienes que darle tirones. Plum, plum y él va haciendo... y hace como... con esta concavidad, con esta... con esta muesca o concavidad exactamente que tiene aquí en la boca, cada vez que lo alas, él hace como una burbuja gigante. Plum... Entonces tú lo dejas descansar y vuelves a alarlo. Plum... Y él enfrenta como el agua, enfrenta como el agua y hace esa gran burbuja. Y el señuelo funciona para los jureles porque funciona. Te lo digo yo que lo he probado 25 mil veces. Quizás exagere un poco, pero sí, sí doy garantía de que el señuelo funciona. Entonces ya sabes que este señuelo va a funcionar cuando tengas olas o brisas, te va a funcionar mejor que el Zara Spook, el anterior que te recomendé ahorita. Lo apartamos un poquito para no distraer las miradas y comenzamos a usar señuelos de un poquito... O sea, que vayan disminuyendo la profundidad porque ya el señuelo superficial o no tuviste acción o quieres cambiar un poco la suerte. Entonces vamos a empezar a hundirnos un poquito más. ¿Cómo te hundes? Con señuelo como este. Ya me dirán colores muy claros Héctor. Claro que sí. Colores claros funcionan en el agua salada. No voy a decir que funcionan mejor que los otros colores porque los otros colores también funcionan. Pero los colores claros en agua solana a mí personalmente me han dado más resultados y el video me lo pidieron que diera mi recomendación. Y yo mi recomendación la doy en base a la experiencia. Déjame un momentico. Ok. Entonces, este es un señuelo Sudwall. Este señuelo se mueve en unos 30 centímetros de agua. Él se puede mover en la superficie arriba. Si levantas un poco la caña y lo haces cabecear, él hace este movimiento ondulado. Cada vez que le da un tirón, él tiende a agarrar a un lado. Le da otro tirón, él tiende a agarrarlo al otro lado. Y así va. Haciendo zigzags. Zigzagueja. Y deja como una ola arriba en el agua y en lo que los ureles lo ven, vienen de abajo y ¡pum! Se lo comen. Entonces, este señuelo también lo recomiendo. Si lo dejas que el se hundó un poco o bajas la caña y haces movimientos hacia abajo con la caña, él se va a hundir esos 30 centímetros de los cuales hablamos. Ya sabes que el Sudwall también es un buen señuelo para los ureles. Seguimos bajando de agua. Nos venimos con los señuelos de media agua. Tenemos señuelos grandes de media agua. Este tiene 16 centímetros. Amigos del Rock Fishing, este es como más para troleo. Entonces, solo lo voy a mostrar para que vean que puede funcionar con los ureles. Pero si estás desde la orilla, te recomendaría este señuelo que está aquí. Este entonces sí sirve para el gurel, pero controleando, porque ya trae como una fuerza. A menos que tenga una caña y lo lance, porque él castea muy bien. O sea, sale bastante. Este señuelo te va a funcionar. Este señuelo para casteo de orilla es fenomenal. La gente de surf casting, en este caso Rock Fishing, lo usan muchísimo. Es un señuelo con tres tripochetas. Si lo vemos aquí, tiene tres tripochetas. Mostrárselo bien a la cámara. Las posibilidades de enganche son superiores. Entonces, el señuelo va a tener una mayor acción o mayor posibilidad de enganche a los ataques de cada jurel. Este es un señuelo de media agua. Floating. O sea, que si tú lo lanzas y lo dejas, él se va a tender a subir un poco hacia la superficie. Entonces, tienes que tratar de zumbarlo y traerlo hacia abajo para que haga la fricción con el agua. Lo voy a dejar por aquí porque ahorita voy a hacer una comparación. Si te parece muy grande ese señuelo o te cuesta un poco, aquí tenemos señuelos también de un poquito de menor longitud, distancia, metraje, centímetros. Y bueno, ya es cuestión de escogencias. Yo siempre colores plateados, colores blancos para la pesca de jurel. Si estuviera pescando otra especie, analizaría la otra especie y trato de asemejarme a lo que ellos estén comiendo en el momento. Les acabo de enseñar dos señuelos que son media agua pero floating, que al zumbarlos ellos suben. O sea, al zumbarlos no, los zumbas y al recogerlos y pararlos ellos suben. Porque una vez que los casteas, ellos y tú los jalas, ellos entierran un poco la cabeza por la paletica adelante. Entonces, eso hace que ellos cuando tú la detienes, ellos suban porque tienen la acción de flotar. En este caso, estos dos que te voy a enseñar aquí, son slow sinking. Para mí, como pescador, esta acción, slow sinking, funciona de maravilla. Porque una vez que tú conoces la estructura, tú sabes hasta cuándo te puede bajar el señuelo. O hasta cuándo tú le permites bajar el señuelo. Porque tú vas a saber cuándo se está pegando. Porque obviamente conoces la estructura, conoces el lugar. Si ya es algún sitio donde tú has pescado, puedes como que atreverte a bajar más el señuelo. Entonces, ¿cómo lo haces? Se lo vas a pedir a un señuelo que flota, que baje, no vas a poder. Le vas a poner inventada, amarrarle un plomito en la punta, no lo hagas. Si hay señuelos que tienen acciones que bajan, como sinking o slow sinking. En mi caso, es low sinking, yo es el que más recomiendo. Porque te permite esa conexión con el señuelo de que yo siempre tanto hablo. Entonces, tú dices, bueno, lo voy a dejar que lo lanzas y esperas el tiempo que le da. Es el que tú dices, va a estar llegando ya la estructura y ahí empieza a darle tirones. Y él empieza como que a moverse, a hacer las veces de ese alimento que busca el pez que tú estás pescando. Y los resultados son demasiado buenos. Entonces, te muestro este que es el low sinking. Ya sabes que tiene señuelos de media agua floating y señuelos de agua slow sinking. Los sinking entramos en lo mismo porque ya es otra cosa. Pues para eso usamos jig. Pero un señuelo de media agua sinking sí da resultados. Pero hay otras cosas que es más efectiva. Y como es una recomendación que yo estoy dando, ya les voy a mostrar como se, como que tengo yo por aquí para ustedes, para ese, para esa profundidad que quieren. Aquí vienen con la, con la artillería pesada. Este es el que te estoy hablando. Si tú necesitas que él se hunda y se vaya hasta el fondo. Esto es como un jig. Es de material de plomo con una sola tripocheta aquí en la cola. Deja que caiga y lo levantas y va subiendo. Obviamente, si quieres llegar a esa profundidad con esta acción. Yo te lo muestro porque existe el señuelo. Pero enseguida te digo que usemos un jig. Miren esta belleza que tengo aquí. Este es un jig con tráiler. ¿Qué es un tráiler? Esto que yo le pongo aquí al final. Déjame quitárselo para que lo vean. Se me hicieron los pelitos. Este es un tráiler. Este es el tráiler. Lo que pasa es que está así como pegajoso. Estos son unos, unas gomas brasileras. Y eso fue lo que pasó con el pelito que se me vino. Y lo tenía solo aquí para hacerle el video. Entonces, fíjense bien. Tienen el jig y tienen el tráiler. El jig más funciona bien con los pelitos. Chévere, hace su acción perfecta. Pero si le pones un tráiler, le vas a poner como picante a esa empanada. Mira. Salsita de ajo, pues le estás poniendo a esto. Mira, un jig con salsita de ajo. ¿Cómo no se lo van a comer? Claro que se lo van a comer. Entonces, si vas para la profundidad ya a explorar las rocas que están en el fondo. Esas roquitas que están ahí, que tú sabes que ahí pueden estar los depredadores. Vas con ese jig. Y yo tengo más jig que yo uso. Pero no quiero dejar pasar por alto. Que cuando vengas ya estudiando profundidades, tienes este señuelo que también funciona muy bien. Esta paleta que tú ves aquí, lo hace que él se hunda de 9 a 10 pies. Si la comparamos con esta, que era lo que quería ahorita hace un ratico. Podemos ver exactamente el tamaño. Esta, como la paleta es más pequeña. Cuando hace la fricción con el agua, se hunde unos 2, 3 pies. Diría hasta 4 pies. Puede ser un metro, un metro y medio. Pero esta, con esta paleta, ven la diferencia claramente. Con esta paleta te puede llegar a barajar hasta 10 pies. 3 metros, 3 metros y medio. Importante, si tú sabes que la estructura donde tú estás pescando, necesitas que baje más. Y quieres que sea esa acción, que también este se mueve súper bien y es floating. Entonces, vienes los alas y te esperas un poquito y él va a subir. Vuelves los alas y esperas otro poquito y él va a subir. Y vuelves y los alas otro poquito y él va a subir. Esa acción es perfecta para esos depredadores que están en ese sitio. Este señuelo funciona muy, pero muy, muy bien. Otro señuelo de profundidad que debo mostrarles para los pescadores de jureles es el ratling. El ratling va a alcanzar profundidad. La que desees, la que desees, porque son todos a base de aliaciones de plástico con plomo o de plomo. Y van es directo por el fondo. Esto funciona perfecto. Se los muestro aquí, ratling. Seguimos con otras recomendaciones para la profundidad en la pesca de jureles. Actualmente, yo estoy usando mucho estos jigs. Estos jigs con estas cabecitas de plomo. ¿Cómo se arman? Déjame desarmar uno para que lo vean. Traje dos porque aquí hay uno. Si no le parece muy grande este, este está un poquito más pequeño. Son estos plomitos con este anzuelo. Y van de esta manera. Voy a echar esto un poquito para acá. Y lo conectamos aquí. Tengo un video en mi canal, en el comienzo del canal. Donde explico cómo armar estos camaroncitos, estos jigs. Queda de esta manera. No tenía colores claros de este camaroncito. Recomiendo los colores claros. Me han dado muy buenos resultados. Y en este tamaño también. Cuando tú veas que las especies son un poquito más pequeñas. Aquí está. Voy a repetir lo que dije hace ratito. De que tú tienes que volverte en un... En ese momento estás haciendo una cacería. Así no lo quieras decir así. Es una pesca. Estás cazando. Estás con ese instinto primitivo de cazar, de pescar. De estar activo con todos los sentidos de lo que está sucediendo. Y debes ver lo que está en el agua ahorita. O sea, si te lo permite. Porque vas a estar en una profundidad donde no puedes alcanzar a ver qué está sucediendo. Y no vas a detectar qué está comiendo el jurel. Pero si tú logras ver camarones en el sitio donde estás pescando. O logras ver sardinitas con colores como este. No dudes en usar lo que en ese momento esté sucediendo. Entonces, si ves sardinitas, usa colores que se asemejen a una sardina. Usa media aguas que se asemejen a una sardina. Y si ves camarones, usa camaroncitos del color que veas en el agua. A veces tienden a ser transparentosos, así como este. Y a veces quizás un tono más marrón, más café. Entonces, debes estar muy pendiente de ese. Debes conectarte con el sitio de pesca y conectarte con tu señuelo. Que siempre lo digo. Gracias de verdad por seguirme en mi canal. Activa las notificaciones. Este es un canal de interacción. No es un canal de yo colocar contenido sin que ustedes me lo soliciten. Así que escríbeme en los comentarios. Solicítame el contenido que quieras. Que yo con mucho gusto te lo hago. Recuerda que desde el principio me comprometí. A aprender a disfrutar de la pesca con ustedes. Así que suscríbete. Como te lo dije ahorita otra vez. Activa la campanita. Y déjame tu comentario. Nos vemos. Dame tu digo. Gracias.